¿Qué tal amigos? Nos encontramos con el mejor clavadista de altura de México, Jonathan Paredes. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ti. Jonathan, platícanos una temporada de ensueño, cuatro podios y una medalla mundial más en tu carrera. Sí, la verdad que un año bastante, bastante bueno. Cuatro podios de siete competencias en la Serie Mundial de Red Bull. Y pues bueno, por fin mi tercera medalla mundial, ¿no? Fuera de cuatro mundiales. Y la verdad que estoy muy contento. ¿Cuál ha significado más para ti de esta temporada? Uy, yo creo que la del mundial es muy especial. Muy especial porque después de esa situación en Budapest, de ese mal resultado hace dos años, era como una ligera venganza, tanto mía como de Gary. Porque a Gary también se le fue la medalla en el mundial. Y justo hablábamos de eso, ¿no? Como que Wanyu era nuestra revancha. Y pues creo que lo hicimos bien. Oye, y hablando de la Serie de Red Bull Clip Diving, ahora, bueno, se va Orlando Duque, tu mentor. Pero esto sigue, ¿no? Sí, a ver, un ciclo de vida, ¿no? Un ciclo de vida del deportista. Al final de cuentas, esta vez cayó en mi gran amigo Orlando, pero, bueno, yo lo apoyo en todo lo que él hace, lo que él decide. Era el momento, él consideró que era el mejor momento. Pero, bueno, yo tratar de hacer lo mío, seguir compitiendo, y pues yo sé que él estará por ahí. Oye, te vemos mucho más maduro y te vemos mejor en cada temporada del Red Bull. Sí, la verdad que la madurez es algo que viene con la experiencia, ¿no? Yo creo que hace ocho o nueve años que comencé con esto de la Serie Mundial, pues, bueno, al final era un niño que estaba disfrutando muchísimo. No era como un tema tan en serio. O sea, era como decir, sí, estoy en la Serie Mundial de Red Bull, pero soy muy joven, todavía tengo muchas cosas que hacer. Pero ya una vez que vas viendo que esto depende de tu vida, le vas metiendo como más madurez, más experiencia, y, bueno, eso se va ganando año con año. Y ya eres un referente en el Red Bull Clip Diving. Sí, ya la verdad que eso, que la gente escuche llora tan paredes y ser un referente para las nuevas generaciones, para la gente que viene golpeando muy fuerte, pues, créeme que eso a mí me hace muy feliz. Oye, y ahora el reto será también derrotar otra vez a Gary Hunt. Sí, a ver si ya le rompemos un pie o algo. No, hay que entrenar, hay que entrenar. Voy a buscar incrementar mi grado de dificultad para el siguiente año para tratar de ponerle un poquito más de presión a Gary, que al final es un ser humano y también comete errores, como todo el mundo. Pero, bueno, hay que trabajar para eso. Jonathan, seguiremos al pendiente de tu carrera y de todos los triunfos que tengas en la siguiente temporada. Muchísimas gracias y, como siempre, gracias por el espacio. Muchísimas gracias.